Hola amigos de Youtube xdddd salud a chesedude Hola soy famosa xddd En esta ocasión haremos un concurso de cas jajaja xddd Jajaja te ganare puto jajaja xddd eres un nabster jajaja pa los que no sepan ese es gay Jajajaja mira quien habla xddd yo te ganare voy 5 años jugando minecraft soy pros y 2 jajaja Jaja ya dejémonos de pavadas y empecemos xddd Mierda me va ganando yo le ganare jajaja xddd pero me demorare mucho Muy bien ya voy por la mitad pero ella esta adornando la jajaja xddd Jaja pendejo te voy ganando jajaj Jajaja le echaré un vistazo jaja a wtf Que rayos ella esta mas adelantada que yo xdd MMM mi casa es una mierda jajaja pero yo le ganare el concurso xdddd Bien mi casa esta quedando bien jaja yo le ganare porque soy pro xddd Jajaja puto te voy ganando apresurate que tu casa esta hecha mierda xddd Jajaja mejor no hables que ya veremos quien ganara xddd Jaja yo ya estoy terminado Jaja yo ya estoy terminado a ti te falta el techo a si quieres ganar jxjxjxjxddd Mierda mi casa se ve bonita xdddd jajaja le ganare xdddd jajaja puto jk hc jd hvj yo te ganare me falta poco tu casa es una chouse xdddd jejejej kwawawa mi casa esta chcerela de ella es un arbol xddscre monohajaja jaja yo soy el juez jaja su casa de ella esta bien decorada pero le falta algo creatividad en lo mas minimo xdddd jajaja a ella le pondremos un 99 9% ahora veamos la otra casa xdddd mierda con tan solo verla me derrito xdddd a ver su puntaje le pondria que no se primero quiero verla bien mierda ella ganó y el puto juez me dijo que mi casa era mierda joder xdddddd no 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 no